Vamos a hacer un vídeo con el Alfoncito, ¿no? El Alfoncito Lo vamos a hacer con Coca-Cola ¿Y tu papá con cerveza? Con Coca-Cola La clavita con Coca-Cola Y la sal de fruta, ¿no? Te la tomaste, ¿no? Sí Y después se tomó dos coles y uno Y un jote No, mentira ¡Ay! ¡No! 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 ¡Salud, Alfoncito! ¡Feliz año! ¡Salud! ¡Feliz año, mi hijo! ¡Por Lanati! ¡Por tu suero! ¡Salud! ¡Salud! ¡Feliz año! Tu mamá está un poco emocionada, Alfonso Dice que va a llorar ¿Qué después? ¿Por qué te voy a echarlo en la cama? ¡No! ¡No! No, porque se va emocionada Se va emocionada ¡Salud, Alfonso! Me imagino que allá tú ¿Qué comieron las noches, Alfonso? ¿Cómo se llaman esto? ¿Habichuelas? Habichuelas ¿Y qué es lo que son las habichuelas? Porotos Creo, porotos Crema de porotos Y acá estamos poniendo asado Así que lo voy a tener hecho Oye, Alfonso, papá Aquí estamos con el postre Tienes más grande Mira, aquí en las marcaritas Se lo que notó ¿Tu papá cómo está acá? Ya me lo pongo tú, vea ¿Qué es el de chocolate? La clarita ya Abasó bastante Tu mamá ya está bien Está lista ya ¿El Sebastián cómo está? ¿La mitad qué? ¿La mitad? ¿La mitad? Ya le quitó Le queda un poco más Y le quitó Un poco de tomate Como al rato Para sopear un poco ¿Verdad? ¿Verdad? Ya 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 está bien Me ha quedado un rato Hasta el gallo está con resaca ¿Qué hora es? ¿Cuatro y media? Cuatro y media ¿Se ha llevado más de una hora almorzando? Pero no importa Es por lo que llaman aquí Tranquilamente Es por la muertecita Tuvieron que esperar con culpa de nosotros No Se levantó tarde Se levantó tarde Dice el compadre Se levantó tarde Se levantó tarde Se levantó tarde Como a las cuatro Hola Moncho ¿Cómo estás? ¿Feliz año hombre? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? ¿Bien? ¿Saliste? Sí ¿Pero como una hora? Ya ¿Cómo? ¿Desordenado? ¿Desordenado? Sí ¿Pero bueno? ¿En la calle? Bien ¿Aquí no? No, 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 no 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 Pero, o sea, no ¿Cenas en sus casas? Igual que aquí ¿O no? ¿Y después salen? Que al niño se levanten comida ¿Eh? ¿Qué? Que al niño se levanten comida ¿Eh? Ya Hola mi niño ¿cómo estás? Tenía el niño de montaña Sí, mi niño ¿cómo está usted? Tenía el niño de nuevo Tenía el niño de nuevo ¿Cómo lo pasaste hijo? ¿Cómo lo pasaste, bien? Dice que salió en camino a repartir conmigo Ah, sí Y salió en camino a repartir ¿Y qué comiste, hijo? ¿Qué cenaron? Marisco 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 Qué bueno Calores, pescado Eh, que viste Ah, no, no Estuvimos en el coche Llegamos como la Está colapsado, sí Nosotros llegamos como a las Cuatro y media aquí, no lo veo Allá ¿Y bailaste ayer, no? Están bonitas de cara Que se casa ¿Qué? ¿Están bonitas de cara? ¿Lista, po? ¿Lipo? Cuenta, no, 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 no No, 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 no Por las habichuelas Te dijo que he estado todo un día Muy bien Ah, está viendo la posibilidad de, de, de Porque el pasaje no lo pierda Tío Hijo Mira ¿Qué haces? ¿Quién mejor el grupo no me va a avisar? Oye, va a venir para acá Oye, hijo Así voy a ver al padrino en vivo y en directo Te gustó Te hizo llorar Aunque él no es llorón Hijo ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia, menín! Ya, menín Acércate a la hora Salud, Alfonso Son como las 5 y media Mira lo que tenemos aquí Cola de mono Acércate a la hora ¿Cómo está? Salud Está con el hielito aquí Mira, Monchita Esto se toma en Chile No, 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 no No, no, no! ¡Qué buena noticia! ¡Bien, sí! Gracias por ver el video.